¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Seguimos con este serial de videos de la marca Divison para vean lo que es la potencia que pueden entregar realmente y lo estamos operando para funciones de SPL. Si no han visto nuestro video anterior para la conexión de subwoofers Divison les invitamos a que busquen el video y también van a ver nuestro video para el modelo DBT-ST 900.1, el cual le hicimos pruebas y van a ver la potencia que nos llega a entregar. Por otro lado vamos a hacer ahora la prueba sobre este amplificador también nuevo modelo este es el modelo DBMT 1000.1D el cual es un full rango o todo rango por aquí vamos a ver lo que es su entrada de alimentación calibre 4 y aquí ya tenemos una entrada de alimentación calibre 8. Por acá vamos a ver su control y este amplificador no es linkeable hay que destacarlo ya que nuestros amplificadores de la serie Supreme si son linkeables, este no entonces para que lo tomen en cuenta que pueden hacer con este amplificador lo podemos ocupar para SPL como la muestra que vamos a hacer en este video o también para medio rangos tweeters, etc. ¿Qué tal amigos? Seguimos con la siguiente parte del video en el cual, bueno, ya instalamos el amplificador de la serie Master el modelo DBMT 1000.1D el cual es un full rango y lo estamos ocupando en esta ocasión para hacer pruebas de SPL en el cual, pues bueno, por acá vamos a ver la entrada de alimentación aquí tenemos lo que es la corriente nuestro remoto la tierra aquí tenemos nuestros este... dos cables para lo que es la salida del cajón hacia el amplificador la alimentación de subwoofers y pues bueno, ya lo ajustamos y vamos a hacer las pruebas para que ustedes vean el desempeño de este amplificador para SPL Ok amigos como ustedes pueden observar ya realizamos la prueba ahora con nuestro amplificador 1000.1 de la serie Master del modelo DBMT 1000.1D el cual es un full rango pero también nos puede servir para SPL y vamos a ver los números que nos arroja en esta prueba recuerden que este automóvil es un demo lo hicimos muy práctico todavía no está trabajado igual el automóvil pero queremos mostrarles que se desempeñan bien nuestros amplificadores y la potencia que les damos puede superarla todavía ok vamos a hacer la multiplicación tenemos un voltaje de 34 volts por 26.5 ampere tenemos un consumo de 900 nos entrega 900 watts RMS como pueden ver y tenemos un rizo de impedancia de 1.3 ohms entonces todavía no podemos sacar el 100% del provecho pero si llegamos a uno nos puede dar más de 1000 watts RMS sin problema alguno lo cual también demostramos que el amplificador es muy estable esta instalación de SPL recuerden que está a .5 ohms y obviamente lo hicimos para que ustedes puedan cerciorarse de que el amplificador de la marca DIVISON puede servir para cualquier uso que ustedes les quieran dar y para competencias ok amigos pues bueno llegamos al fin de este video pero los invitamos a que sigan los demás videos para que puedan observar ustedes los siguientes amplificadores y vean la capacidad y la calidad que tenemos en DIVISON 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 DIVISON